Por eso a mí no me gusta pasar por aquí, porque siempre me encuentro mal y antes Se ve que se me va a saltar Voy a acercarme un tantito a ver si no me dice nada Pero velo, ya lo viste como... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Hola amiga, oye, ¿me puedes dar altura? Este, no, no me vayas a hacer nada No, no, tranquila, solo quiero saber qué hora es Este, este, no tengo reloj Pero trae celular, no me estás grabando, por favor No, no, no ¿Me puedes dar tu hora, por favor? Este, sí, son las 5 Qué bueno que sabes la hora, porque es hora Ya valió, ¿verdad? A ver, dame tu dinero, dame tu celular, dame el dejas, dame todo lo que traigas Por favor, no me vayas a hacer nada No te preocupes, nada más no te alteres Nada más no te alteres, mira, no te alteres y todo va a salir bien Sí, nada más viene lo de la ruta ¿Qué? ¿Cuánto? ¿25? Hombre, bueno ¿Me dejas ir? Tranquila, hombre, no te estoy haciendo nada No te estoy haciendo nada, tú tranquila, hombre ¿Qué más traes ahí? Mira esa, esa mochilita, se ve cara ¿Qué traes en la mochila? ¿Qué traes en la mochila? ¿En la mochila? Tranquila, 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 tranquila Tranquila, 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 no te preocupes A ver, ¿qué traes aquí? A ver, tu lab Ah, está bien tu tableta Bien, 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 gracias ¿Qué más traes de valor? ¿Y yo? No, hombre, algo que no puede llevar Tranquila, no hagas ruido, no hagas ruido Tranquila, tranquila Ya, ya es todo No, no es que traes algo más A ver, a ver esos tenis Están bonitos esos tenis ¿Me vas a mandar descalzar? Tranquila, sí, pero tú sabía que tú vives cerca aquí Porque te he visto varias veces Te he visto varias veces Vivo más lejito Pero vive cerca Así te puedes ir caminando Que unas 3, 4 cuadras Pero es que ya ves que está bien feo Y luego asaltan y así No, pero no te preocupes Si te ven descalza No te van a quitar nada Van a decir Ah, ya la asaltaron, ¿no? Sí, claro Claro, claro Están bonitos esos tenis ¿Sabes? ¿Sabes también que? Pero no te quedan ¿Está bonito, no? ¿Sabes también que está bonito? Yo ahorita me di cuenta ¿Qué? Tus ojos Están bien bonitos Ah, gracias Sí, está bien bonito Sí, yo llevo mucho rato aquí chambeando Y pasan mujeres Pero no, no No tienen tus ojos así Tan bonitos como los tuyos El color así Caramelo, ¿no? Caca, ¿no? No, no, color caramelo Están bonitos tus ojos Gracias El color ¿Sabes? Estos dulcecitos de taquería que te dan Así de esos Están bonitos De mantequilla Así los tienes ¿No? Y tu pelo también está Está bien bonito Sí, digo Yo llevo rato aquí Y veo pasar Muchas mujeres Pero no, la verdad Es que ni una como tú Una como tú Tan bonita Tan guapa Tan elegante Tan fina Como tú No, gracias ¿Me vas a devolver mi dinero? Ahorita vemos Ahorita vemos Espero que ¿Para qué o qué? ¿Qué vas a hacer después? ¿O qué? ¿Después de que me asaltes? No, al ratito Como a las 6, 7 de la tarde Ah, este ¿Por qué? Hacer tarea No, vamos a comer ¿Ya comiste? Este ¿Vas a pagar con mi dinero? No, no, no Ya había saltado otros 3 Minasías Que me atorregaron Porque ya Había tumbado Otros 3, 4 Entonces tengo aquí para Me ir a comer aquí abajo A la posolería ¿Te invitas? Sí ¿Ya ha sido a la posolería? Este, sí Está un poquito caro Pero no te preocupes Yo ni voy a pagar Van a pagar los 3 vatos Que les tumbé Mi mochila Ah, claro Sí, también Sí, sí, sí Perdón Gracias Pero si me aceptas La comida Sí Al cine Y a ver qué vemos, ¿no? Sí, me pasas tu número A ver cuál de todos los celulares Sí, sí Sí, sí Oye, pero ¿En qué carro nos vamos a ir? Ahorita nos vamos en una moto Que ahí tengo Que la acabo de sacar ¿Apagos? Sí Bueno No, o sea Más que apagos Pues se la bajé A un repartidor de aquí